Si no también hay murciélagos que están volando, miren, ahí viene uno, cerquita. Bien mis amigos, nos encontramos acá, estamos desde un lugar que se llama Quinindez, es la entrada a la cuarta más o menos, y hoy haremos más o menos lo que se hace acá en el campo, lo que se hace acá normalmente vamos a ver qué hacemos por acá, entonces estamos listos y preparados para esta nueva aventura, acompáñenme a ver qué se hace en una jornada cotidiana en el campito. Miren que es agradable, esto queda más o menos por Quinindez y bueno, hoy vamos a ver qué nos espera. Por lo general estamos viendo un clima muy, muy bonito, muy tranquilo, muy calmado y nada gente, a darle. Aquí tenemos por ejemplo cuatro saquillos de maracuyá, acá se cosecha la maracuyá y ahorita estamos viendo que tenemos ya en bultos, cada bulto vale como 20 dólares, según entiendo. Y miren, esta es la maracuyá que se da acá. Bueno y según sé chicos, hoy vamos a cosechar lo que son achotillos. Para las personas o para quienes no conozcan qué es el achotillo, más o menos viene siendo una fruta que tiene un parecido, la cáscara por afuera del achote, pero que por dentro es una fruta, es como una pepa dulce, tipo la pepa del cacao cuando está en su madurez. Entonces hoy vamos a ver qué se hace por acá adentro en la cosecha de esta fruta tan rica que tal vez algunos no conozcan, pero se llama achotillo y que también, bueno, la exportan hacia algunos lugares, hacia algunos países. No sé cómo la conozcan en tu país, coméntalo acá abajo y déjamelo saber cómo se llama en tu país el achotillo, ¿sí? Bueno, estamos ingresando por acá amigos, miren, por lo general las fincas son así, ¿no? Maleza por un lado, maleza del otro lado y un caminito rústico de piedritas, ¿no? Que pues por el medio tiene monte, ya que los carros pues pasan siempre por estos lados o las motos, ¿no? Bueno, ahora les presento, él es, ¿tú es Matías? Ahí les presento a Matías, hola, eso, él es Matías, él es Matías, ¿no? ¿Qué vamos a cosechar Matías? Cuéntanos. El achotillo. El achotillo, ¿te gusta el achotillo? Sí. Ya, entonces miren, hoy me acompaña Matías y, ¿cómo se llama él? Wilson. ¿Ah? Wilson. 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 Ya está Wilson, se escondió Wilson, no quiso salir en la cámara Wilson, pero bueno, ya mismo lo vemos en acción a Wilson. Matías y Wilson me acompañan en esta aventura y bueno gente, vamos ahí. Ahí está Wilson, hola. Ya llegó Wilson, vamos a cosechar los tres achotillos por acá. Si no, también hay murciélagos que están volando, miren, ahí viene uno, cerquita. No me quiero acercar tanto, porque ahí están full murciélagos pegados, ¿eh? Miren. Hola chicos, ¿cómo están por allí? Bueno, vamos. Vamos chicos. Bueno, aquí nos hemos encontrado con una especie de culebra, pero esta es muy pequeña, es una chonta y bueno, los carros la han cogido justo en el camino y entonces la han matado. Sí, ¿no? Porque tiene la cabecita, miren, aplastada. Es muy pequeña, estas culebras por lo general cuentan que no son venenosas, pero si te las acercas ellas latiguean, pues tienen una cola muy delgada y al tener esa cola delgada, pues te saben latiguear. Pobrecita, bueno, dejémosla por ahí. Bueno chicos, vamos a conocer, vamos a conocer la pimienta. Miren, tal vez ustedes no la conozcan en su matita, pero esta es la pimienta amigos, la que ustedes utilizan para condimentar las carnes, los alimentos. Miren, está aquí en su plantita, esta es una plantita de pimienta, acá tenemos otra, por acá tiene sembrado pimienta, ¿verdad? Miren, así es la plantita como cría de la pimienta. Y miren junto acá a este lado, miren cuánta naranja amigos se desperdicia mientras cuando vamos por ahí por las tiendas, te venden un dólar de naranja. Ya, qué sé yo, unas 10, 15, hasta 20 naranjas. Y miren, aquí tienen naranjas botadas por doquier. Esa es la ventaja del campo, que tú puedes tener al alcance tuyo la fruta. Guau, vamos a seguir conociendo más cosas. Me trae un leve recuerdo de donde yo vivía en una finca, yo me crié, ¿no? En una finca y pues llega a mi memoria alguna de estas, de estos lugares. Es increíble, o sea, es como volver al pasado. Miren, acá hay una, un pequeño, un pequeño río. Miren, y hay hartísimos pescaditos, se ve ahí. Sí, miren, aquí les voy a tirar un pedacito de jaboncito. Y miren, miren cómo se amontona, ¿eh? Están en manada, un cardumen. Tal vez sean de, bueno, pueden ser sabaletas. Porque lo general hay aquí en estos ríos, sábalos, sabaletas. Y miren qué bonito el río, ¿no? Sí, es su cauge. Hay viejas. Hay viejas también, saben haber, ¿no? Viejas, pangoritas, que son como los cangrejos pequeños. Y cafecitos. Aquí utilizan, creo que este lugar para lavar algo, ¿no? Porque aquí vemos un jabón. Y miren, ahí hay unas tablas que saben lavar ahí. Pero es bonito el riachulito. Aquí te puede dar tranquilamente un jacuzzi, un buen baño, ¿no? Porque está como que hondito. Wow, amigos. Miren, alrededor, y ahí están las matas de cacao. El chocolate que ustedes toman en las mañanas. Pero en planta acá. Vamos, chicos, llegamos. Miren, amigos. Esta es la famosa y rica guava. No sé si han comido. Miren. Esto es una delicia. Y tenemos, mira. Full guavas ahí todavía. Han caído algunas, ¿sí? Pero la semillita, la guava queda así. Luego que le sacan la carnecita, como le digo yo. Y mira, está cargado de guavas, pero todavía no está en su temporada, ¿sí? Hay muy tiernas por acá. Pero es que en el campo, en el campo te puedes alimentar de cualquier fruta. Ya sea una rica naranja, fresca y deliciosa, dulce naranja. Puedes también aprovechar una maracuyá. Puedes aprovechar de una guava como la que vimos ahí. ¿Qué más hay por acá, chicos? Cauge. ¿Cuál? Cauge. Cauge. Por ahí, no sé si aquí hay el mamey. Sí, ¿sí, no? El mamey, que es una fruta dulce y rica. ¿Eso es badea, no? No. ¿Qué es? Mate, ¿no es este? Sí, mate. Miren, chicos, conozcan el mate. Yo les digo para qué sirve el mate. Miren, acá está un mate que parece una gran bola, ¿no? Pero mi abuelita lo sabía coger para cortarles por la mitad y servían como bandejitas, ¿no? Tienen como bandejitas la corteza de arriba. Es interesante, amigos. Por ahí vemos uno que ya está ahí a podrido y a dañado. Pero esto por lo general es dura la corteza y saben cortarle y saben utilizar para coger el agua. Este mate lo utilizan muchas personas. Por lo general no en el campo. Mi abuelita lo usaba para coger agua. Los cortaban a la mitad. Y pues luego de que le saquen por dentro las semillas quedaba como una bandeja. Y pues con eso se cogía el agua. Es interesante. O sea, como les digo, me vienen gratos, gratos recuerdos de cuando yo era niño y pasaba por el campo. Bueno, amigos. Voy a enseñarles algo que con mi niñez yo jugaba. No sé si logran ver ahí una manchita de unas puntitas rojas. Bueno, acá los tenemos en el suelo. Y si se dan cuenta, tiene la forma de un machetito, ¿no? De un machetito, de un cuchillito. Y cuando yo era niño, como Matías, yo jugaba con esto. Así como a las espaditas. Con esto de acá jugaba cuando era niño en el campo. En el campo tú tienes que ingeniarte las mil maneras para divertirte. Antes no existía la tecnología como ahora lo existe. Y como hay teléfonos, como pasan los niños metidos en eso. Igual yo trataba de buscar cualquier cosa para entretenerme. Y de niño les jugaba esto como espaditas y como muñequitos. Cualquier cosa así, ¿no? Entonces yo les llamaba a los machetitos. Y tiene una forma lo de un cuchillito y un machetito. Vaya interesante dato que les comparto. De los recuerdos que me trae cuando yo niño vivía en la finca de mis padres. Bueno, amigos. Miren, y se ve full matas de cacao cargaditas. Ahí voy a acercármelo a una aquí. Miren el cacao como está. Esto, amigos, es el cacao. Lo que luego lo exportan y lo venden como cocoa, como chocolate. Miren. Acá las personas también cultivan este delicioso cacao. Que lo venden por quintales, ¿no? Disculpe que les interrumpen su horario de trabajo, ¿ya? Pero estamos conociendo cómo es el proceso, amigos, de sembrar maracuyá, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es el proceso. ¿Cómo le hacemos la siembra ahí? O sea, la matita la compran ahí, ¿no? Claro. ¿Y ahí de ahí la entierras ahí nada más? Sí, se lo hace hueco y ahí se la entierra. Oh, ya, qué interesante. Y para que una mata esté adulta ya dando su fruto, ¿qué tiempo tiene que transcurrir? ¿No? Pero bueno, llegan hasta donde están estas hileras de alambre, ¿no? Ya, ya. Esta es la matita de la maracuyá. Sí, esta es aquí, el cacao. Ah, ya. Miren, aquí es la matita del cacao cuando está recién, o sea, tiernito, ¿no? Aquí recién lo están sembrando. Y esta es la matita de la maracuyá. O sea, ¿siembran una de cacao y una de maracuyá? Sí. Ok, interesante. Bien, amigos, miren. Bueno, este es el proceso. Este es el proceso en sí de cómo se siembra la maracuyá. Tienes que hacer unos pequeños hoyitos, como vemos aquí. Y ahí, pues insertas la matita. Wow, miren lo que me encontré por acá. Este es un escarabajo de un cangrejo, ¿eh? Por lo general, de un cangrejo, ¿qué decía? De un caracol. Este es el escarabajo de un caracol. La verdad, por ahí me decía un amigo que no había conocido caracoles muy grandes. Pero mira, acá te enseño, Albert, que hay, incluso esto es pequeño todavía para los caracoles que hay acá. Ojalá logre encontrar uno grande y vivo. Pero este todavía es un pequeño crustáceo. Es un caracol que es bonito, ¿no? A veces lo utilizan para decorarlo. Acá lo hemos encontrado así nada más. El puro escarabajito. Pero tiene su buen tamañito, ¿eh? ¿Qué? ¿Primero las remojan antes de la siembra? Sí, se le pone marraíz. Ya, ya. Eso hace que le marraíz. Sí, ya no se muere. Wow. Miren, amigos. Acá tenemos algunas plantitas de maracuyá. Que dice que la están remojando. ¿Para qué? Para que no se muera ahí con marraíz. Wow, qué interesante. No se sabe. Bueno, al menos yo no lo sabía. Bueno, este es una plantita de borojó, me dicen. Y esto es muy... La utilizan mucho para los batidos, para los jugos. No sé para qué cosas más, pero... Esto es un afrodisiaco, amigos. El borojó. ¿No han escuchado? Tendrían que consultar para qué sirve el borojó. Y se van a dar cuenta para qué nomás lo utilizan. Miren, amigos. Pensé que era palma, pero no. Ya me rectificaron que esto es palmitas de coco. O sea, son esas palmeritas de coco. Y miren, aquí están también listas para ser sembradas. Wow, es interesante lo que nomás puedes encontrar en el campo. Yo estoy conociendo cada... Cada mata, cada planta. Y las estoy llevando a ustedes, amigos. Miren. Esto es en semilla lo que serían las plantitas de coco. Wow. Por lo general en el campo, lo bueno de esto es que... Te levantas temprano y... Tienes un largo día porque te levantas temprano y comienzan las horas. Apenas son las 9, piensas que ya son las 12. Pero no. Es por lo que te levantas temprano. Y eso hace que el día sea más largo. A lo contrario de la ciudad, me he dado cuenta que se hace un poco más corto. Porque te levantas más tarde, ya estás en el internet, en la tecnología y las horas pasan como que más rápido. Apenas te das cuenta, son las 4 o 5 de la tarde y anoche. En cambio acá, un día sí es bien aprovechado porque es largo. Porque como te digo, te levantas temprano, te comienzas a trabajar en el campo y las horas van pasando como que un poco más lento. Y es mejor eso, eh. Bueno, vamos a seguir que todavía no llegamos a la cosecha de los achotillos. Bueno, llegamos hacia donde están las maracuyas. Ya cerca de estar al punto para la cosecha. Miren, son grandes maracuyas. Acá sí es una palma de mi mano. Miren, grandes maracuyas, amigos. Pero están todavía verdes. Les falta mucho. Y miren, hemos visto cómo las siembran. Y cómo es que llegan hasta alcanzar estas alambres que les ponen. Porque son unas alambres que cruzan ahí para que la maracuyas se vaya enredando ahí. Y de ahí vaya creciendo. Miren, esta de aquí aún le falta todavía. Tienen que estar amarillas para que están hechas. Y tenemos unas largas hileras que van como cordeles, ¿no? Y también acá hay matitas de cacao sembradas. Pero en sí, esta es la maracuyá. Cómo acá la siembran, cómo la cosechan y cómo la exportan para venderla, ¿no? Este es el proceso todavía le falta. No sé cuánto le faltará para que esté ya madura. Pero ya que están amarillas, sé que ya están listas para la cosecha, amigos. Miren, y aquí hay varias verdes todavía que les falta para que estén maduras. Bueno, amigos, llegamos. Miren, voy a enseñarles cómo es más o menos. Si se dan cuenta que se parece al achote, el achotillo. Bueno, pero si tú le abres la semilla, tiene esta fruta acá adentro que es dulce y jugosa. Es diferente, ¿no? Pero tienen parecido en la corteza. Y bueno, por lo general están muy hasta arriba. Y es por ello que se utiliza una especie de palanca. Y también para subirse y alcanzar las ramas altas, tenemos esta escalera de aquí. Voy a tratar de subir, amigos, hasta la parte de arriba. Utilizando esta palanca, que es como una cuchillita que tiene. Y con eso se las jala. Voy a tratar de subir. A ver si os puedo alcanzar algunas que están por ahí. Bueno, ojalá me resiste esta escalera. ¿Sí, diga? Sí. Voy siguiendo. ¡Ay! Por ahí tronó. Por ahí tronó. Me da mucho miedo porque como que tiembla la escalera. ¡Ay, gente! Bueno, estoy acá arriba. Ya hemos subido. Y miren, por ahí las frutitas están de ese lado de allá. Y bueno, para eso tenemos que jalar con esta, como les digo, esta palanquita. Y cogerlas. Bueno, miren, allá hay más. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Eso es, amigos. Bueno, estamos tratando de bajar los rasgos que están más al alcance. Y abremos la fruta baja. Bueno, amigos, esto es lo que el día de hoy, bueno, hemos tratado de bajar del árbol. Hay mucho más fruto, pero no alcanzamos a llegar hasta las raras más altas, ¿no? Pero miren, es súper rico esto. Es una fruta muy deliciosa. Que afuera en la ciudad, creo que te venden por un dólar unas 12 o 10. Entonces, lo bueno de vivir aquí es que es gratis eso, ¿no? Y por ahí vemos que hay caña de azúcar. Que también es muy rica esa caña negra, es muy dulce. ¿Qué tal es para esta fruta, muchachos? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Muy deliciosa. Es bien jugosa y tiene como una gelatina dulce. Y la semilla igual es blanca, ¿no? Es como si tuvieras, es casi similar a la pepa de un cacao, pero este es más dulce. En cambio, la del cacao es como un poco dulce, pero con un ácido. Pero miren, esta es la semillita. Y hemos cogido un cuarto de saquillo nomás. Muy bueno. ¿Qué tal, amigos? Este es el segundo día que estamos acá en una de las fincas que queda por Quimindé, ¿no? Lo que tratamos de hacer es que se hace un día en el campo. Hoy vamos a irnos a un río. Posiblemente vamos a ver qué pescamos el día de hoy. O vamos a tratar de lanzar con caña de pescar o con anzuelo. Y también para refrescarnos un poco. Claro que no está haciendo mucho calor porque ya bajó la temperatura y se puso más bien nublado. Pero, bueno, vamos a ver qué hacemos el día de hoy, gente. Así que bienvenidos, acompáñenme. Bueno, amigos, acompáñenme, pues, a esta nueva aventura. Miren, para acá adentro, donde se tenía sembrada mucha palma. ¿No? Tuvieron que cortarla toda porque les había caído una peste a la palma. Entonces, me explicaron que tuvieron que sembrar una palma que se llama híbrida, ¿no? Bueno, llegamos al río Guayabamba, amigos. Ahí están pescando, amigos, con nylon. Y, bueno, las aguas están bajas. Se dan cuenta que el agua llega hasta acá cuando esté en su tope. Pero, están bajas ahora mismo. Bueno, amigos, no tuve suerte. Tiré como más de unas 10 veces. Más de unas 20 veces estuve allá. Ahorita está probando suerte, Ítalo. A ver si puede pescar. Quiero enseñarles esa parte de acá. Es como una playa, ¿no? Tiene su arenita y todo. Y, bueno, puedes armar tu carpa si quieres por acá en sus lugares planos. Bueno, voy a sentar un momento acá a meditar. Está muy bonito el día. Está fresco. O sea, me gusta tal como está porque si hace mucho sol es demasiado calor y uno se sale quemando. Pero está un clima súper bonito, tranquilo. El río está abajo. No tuve suerte ahorita pescando. Estamos pescando con caña. Le estamos tirando cucharilla, camarón. Pero nada. Voy a ver si Ítalo si tiene suerte. Tú eres el de la suerte. Miren, como les decía, Ítalo, sí. Sí, todo suerte. Miren, este es una sabaletita. Miren. Está muy llanita, ¿eh? Tú eres el de la suerte, Ítalo. Yo estuve como más de media hora por allá y nada. Bueno, amigos, esto de aquí es un camarón de río. Bueno, parece más langostino, ¿no? Miren con esas tenazas y todo. Que lo hemos sacado también de acá de ese río. Bueno, amigos, y hoy día en la pesca pues no nos fue muy bien. Hemos solo pescado, como ustedes vieron, solo pescamos un pez y que eso lo hizo Ítalo. Y también había, hemos cogido un cangrejillo o un langostino, perdón. Hemos cogido un langostino y un pescadillo nada más. Entonces no nos fue bien hoy día. Tal vez porque las aguas están, no era el horario de pesca. Este es el instrumento con el cual pescamos. Y utilizamos una cucharilla y también estuvimos utilizando camarón. Vamos a ver. ¿Me quieres morder? No, 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 no. Sí, amigos, más o menos es la técnica. Bueno, creo que me falta un poco más la práctica, pero esa es la limpiada, ¿no? De la palma o cualquiera. O cualquiera. Si vamos a limpiar la maracuya también hay de mata a mata. Y bueno, es como que agarrar un poco la técnica aquí. Tienes que pasar a la mitad de vuelta, ¿no? Bien, mis amigos, un nuevo día más. Este es el último día que estoy por acá. Bueno, ni todo el día. Creo que hasta el mediodía voy a estar. Pero ya son como cerca de las nueve de la mañana. Son, de hecho, doce minutos para las nueve de la mañana. Bueno, aquí las personas se levantan muy temprano a laburar. Digámoslo que como a las seis, siete de la mañana ya están trabajando acá en el campo, ¿verdad? Y no sé, por ahí el sonido ambiente se escucha unas guadañas, unos motores, escuchen. Claro que se confunde y se mezcla con el canto y el trinar de las aves. Que es algo muy bueno y muy bonito. Pero bueno, hoy vamos a ver lo que hacen como último día que estoy aquí. Se encuentran limpiando, ¿no? La parte de la palma híbrida. Entonces, vamos para allá. Ya se comienza a escuchar más cerca. El sonido de las guadañas. Miren, ya han limpiado toda esa parte de aquí. Y como les digo, todo esto es, amigos, palma híbrida. De esto a esto es una paleta. Y cada trabajador va cogiendo así la otra parte. Entonces, aquí ya está limpiado. Y tienen que ir hacia el fondo y de ahí retornan. A ver, Tito, explícanos un poco qué es lo que estás haciendo. Cuál es tu trabajo aquí, qué desempeña cada trabajador. ¿Y cuántas personas están laburando ahora mismo? Aquí estamos ocho personas laburando. Aquí estamos campeando la palma. Esta es la forma de hacerlo, ¿verdad? Cada trabajador... ¿Cuánto costa una paleta? Esto es una paleta, por decirlo. De palma a palma, ¿no? Cada trabajador es una palera. Ah, es una palera se le dice, ¿verdad? De palera, que son dos filas. Ya. Cuéntame acerca de esta palma, porque tengo entendido que antes había otra palma que estaba sembrada y le cayó una enfermedad. El PC. Esta es la híbrida. Esta híbrida es más resistente al PC. Ya. Por eso se renovó las plantaciones, porque esto la mató el PC a la otra palma. Para las personas que no entiendan qué es el PC, ¿qué nos puede decir sobre ello? El PC es una enfermedad que viene a... 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 Poderición de cogollo. Por eso es PC. Ah, ya. O sea, y esa enfermedad la... la mató totalmente a la antigua palma. La mató totalmente. Ya. Esta de aquí, este... sí la mata, pero un poco, es un poco más resistente a esta. A esta palma que... y por eso se llama híbrida, o por qué viene el nombre de híbrida? Por lo que es más resistente. Un poco más resistente. Ya, ya. Y cuéntame, a diferencia de la otra palma, ¿cuál es esta... aparte de ser un poco más resistente, ¿a qué se diferencia de la otra palma? Esta de aquí tiene un proceso más largo, que la otra. ¿Ya? Más gasto. Porque esta de aquí hay que polinizarla. La otra se la cosechaba naturalmente. Ah, ya, ya, ya. Y tengo entendido que tampoco no se cría muy alto, ¿verdad? O para cosecharla. Esta crece... Crece de 25 a 50 centímetros por año. Ah, ya, ya. Qué interesante. Bueno, ¿y hasta qué hora le van a dar hoy día? Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde, ¿no? Bueno, amigos, miren, esta es la palma, esta es la híbrida, aquí ya vemos que también tiene un poco, ¿no? Tiene un poco de... De que ya le ha cogido un poco el CP, ¿no? El PC, perdón, que es la pudrición al cogollo, pero que es un poco más resistente, ¿no? Bien, mis queridos amigos, espero que este material les haya gustado. Recuerden que las fotografías que logré tomar por acá de algunas aves, o de algunos insectos, o de alguna planta, o de alguna cosa que ustedes no ven en el video, lo voy a dejar acá en mi Instagram, para que también me vayan a seguir allá y vean todo lo que subimos ahí también, otras cámaras, cositas que no se ven acá en el video. Bueno, me llevo una experiencia muy bonita haber compartido y convivido acá con las personas que viven acá en el campo, ¿eh? Esto también es como un poquito para valorar su trabajo, ¿verdad? Ya que ellos no solo viven de una cosa, hacen múltiples trabajos acá, miren, por ejemplo, la cosecha de cacao, ellos también siembran maracuyá, también la cosecha del verde, naranjas, y así un sinnúmero de cosas más que pues a veces en el mercado regateamos un poquito, pero no sabemos el esfuerzo que ellos tienen que realizar para poder surtir ellos los mercados con sus productos. Bien, como les digo, ha sido una experiencia bonita en estos tres días que he pasado. Recuérdenmelo acá en los comentarios y comentenlo, ¿qué video les gustaría más que yo realizara, eh? Hasta acá llegamos, espero que les den un gran like a este video, a las personas nuevas que están viendo este video, recuerden suscribirse por el lado de acá, activar la campanita, esto para que nunca se pierdan de mis videos. Nos vemos hasta el próximo video, que la pasen muy bien, mi gente. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.